Renfe pone más plazas para el AVE Madrid-Valencia, un total de 700 plazas extra cada fin de semana entre Madrid y Valencia. Ese es el número con el que Renfe espera que su AVE pueda competir estas navidades con WeGo e Irio, las nuevas opciones low cost que han sabido hacerse su espacio en alguna de las rutas más importantes para el buque insignia de la empresa ferroviaria estatal. De momento estas navidades están cerca de que en este caso el AVE pierda su soberanía. De momento estas navidades parece que está cerca el momento en el que el AVE pierda su soberanía, pero no va a dejar pasar la fecha sin dar pelea.